¡Suscríbete al canal! Por dos cosas, una porque me graba mejor los vídeos, espero que sí, y otra porque tiene webcam, action no tiene, no tiene, está aquí, sí, aquí, action no tiene, miradlo vais a ver, o sea, sí que tiene, voy a abrir, ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿abriendo? Ahora pongo, action, oh yeah, mirrorless, action, ¿vale? Estos son todos los vídeos que he grabado, pero después no se me han subido, esto es una mierda, vale, y pone aquí el webcam V, yo le doy, ¿ve aquí coño? O sea, un segundo, había esto, había esto mi ordenador, voy a dejar aquí, si, si, vale, yo cuando quiero grabar le doy a la V, se me llega, se me llega la cámara, pero no se me graba, no sé por qué, entonces, le pica la espalda, me tengo que comprar una webcam, la pondré aquí, pero eso ya cuando tenga la, no, cuando la tengo, no, ya la tengo, la capturadora, se lo voy a quitar, vale, os quería enseñar esto, y quería enseñar donde yo grabo los vídeos, a veces los grabo aquí, a veces los grabo en otra habitación que tengo un escritorio más grande, y diréis, ¿cómo es? ¿por qué no haces un vídeo con tu móvil? Perdón, que se me había ido esto, ¿por qué no haces un vídeo con tu móvil? Vale, yo, vale, os voy a enseñar Google, aquí está mi móvil, es un Samsung, con casi todos los niños que te han reído, vosotros, a ver, aquí todo tengo yo, os voy a enseñar todo, vale, le doy a YouTube, 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 me va muy lento, ah no, 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 vale, 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 amor, cachate, aquí está todo, y aquí está mi canal, llamo aquí, oh, carabajeta, oh, sí, aquí Google haciendo tonto en Los Ángeles, vale, y yo pongo joel barra baja gallego 2002 arroba hotmail.com, que es como ya me llamo yo, yo es gallego, por si no lo sabíais, nacido en el 2002, tengo ahí suscriptores, y ahora esta es mi otra cuenta, que, a ver, lo voy a probar, yo con el móvil, un segundo, ahora lo estoy escuchando, a ver, la contraseña, quito esto, quito esto, a ver, como era, ah, sí, en YouTube, vale, vale, y yo, si yo voy, aquí, que estaba bien hecho el vídeo, yo tengo este, cállate, yo tengo este, que es el segundo, el de abajo, este de aquí, es el que yo tengo, pero yo quiero este, o sea, le doy a mi canal, tengo este yo, que es el del segundo, que no sé si lo utilizaré para, para play, o a lo mejor lo utilizo para, para nada, vale, no lo sé, vale, y ahora, le doy a aquí, añadir cuenta, me ha sonado el móvil, Facebook, vale, le doy a crear cuenta, uncle, vale, yo, reel, carre baja, gallego, 2002 argomondoy.com, vale, apellido, no, crear cuenta, Ah, no, usar cuentas, usar cuentas, tranquilo, tranquilo, Joel, Borremanja, Gallego, Trabajando con mi blog, ¿cómo? Contraseña, hostia, es en mayúscula, creo, no, no me acuerdo la contraseña, creo, tengo más contraseñas que yo que sé, vale, no, no es, esa no es la contraseña, esta sí que es, tampoco es, esta tampoco, pues, bueno, tú, que ahora no me acuerdo la contraseña, ya me ha quedado pillado. Oh, 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 oh aquí está chicos aquí está, por fin cuando grabo con vosotros eso es impresionante esto es impresionante, bueno fuera esto y yo solo quería enseñar donde grabo los vídeos aquí me veo yo, me mía, me veo cortado y pa vale, me lo he cortado vale os quiero enseñar una cosa es esto es un tío no sé dónde lo compré ahora no me acuerdo está muy sucio joder hermano, si está sucio me voy a entrar vale, ya ay, lo comecito ya tiene pierojos, hijo vale, lo compré y me hizo súper gracia y yo ahora me cuesta cinco euros creo no, se me toco la cabeza si haces así creo que sonaba ahora no suena porque ya está viejo creo que sonaba aquí tiene un pito hermoso y yo no puedo también vale lo voy a dejar en su sitio tengo un montón de de juegos en esta estantería que veis aquí si no la veis esto es una cama esto es una cama aquí hay una cortina ahí hay una ventana la ropa ahí tendiéndose no sé si yo creo que era así que lo esté a ver segundo vale, sí, sí se ve aquí hay una ventana ahí hay ropa y ahí está la calle vivo en 12 por si no lo sabíais son ahora mismo las cuatro y media y vamos a jugar un poquito a Minecraft si queréis espero que sí siempre os gusta voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en cha saludo vale chicos volvemos otra vez estaba mirando ahí si se me veía bien el bueno mi canal en Youtube se ve bastante bien porque aquí tengo todas mis suscripciones donde estoy por ejemplo de Danny Red de GTA bueno etc vale tengo un pack de texturas que si lo queréis os dejaré el link abajo de vuestras pantallas es este y vamos me están llamando fuera Skype para que no me molesten ahora me pone Minecraft no responde como siempre vale y vamos a jugar a tengo un montón este server lo tiene Danny Red pero cuando entro no me deja me pone que tengo que reiniciar el juego lo reinicio y lo vuelvo a poner yo creo que es para VIP seguramente y tengo todos estos servers que si queréis lo dejáis abajo lo dejáis abajo y